Su guitarra y su sombrero quedaran como el recuerdo De lo que nos dejó en vida un grande se fue pa'l cielo Eres don Julián González, ejemplo del hombre bueno Allá por El Salvador vivió pobreza en su infancia Tal vez eso le ayudó a que el destino cambiara 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Voy pollito eh Voy pollito y doy faja 8, 9 Voy pollito eh Voy pollito y doy faja Voy pollito y doy faja Voy pollito y doy faja Voy pollito eh Voy pollito eh Y se me hirieron Con el corazón a todo lo que intentara Gran líder en la familia se fue ganando el respeto Allá en Las Vegas, Nevada Chambio duro y muy derecho Carácter del mexicano Que pesa y denlo por hecho A nombre del cachorro y su ruta 57 Nuestras más sinceras condolencias Un abrazo hasta el cielo Ánimo Nobles hay un don de gente Que no se ve donde quiera Amigo como ninguno Amigo como ninguno Y eso marcó diferencia Y aunque hoy estén todos tristes Saben que dejó gran huella De Querétaro a Las Vegas Grandes muestras de cariño A su rancho regresó Rodeado de sus amigos Dándole el último adiós Como él hubiera querido Música 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 Música